¿Y qué pasa, Trolliners? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en mi primera vez en P.K.X.D con los expertos en el juego Invictor y Riusplay. ¡Hola! ¡Hola, Trollino! ¿Qué pasa? Está calvo. Estoy calvo. Es que vosotros ya sois pros y tenéis todas las skins bien chetadas. Así que lo primero que vamos a hacer es hacerme mi skin. Deberías ir a la peluquería también, ¿eh? Deberías ir a la peluquería también a que te crezca el pelo, ¿sí? Sí, sí, es que estoy un poco calvo como Rius. Pero vosotros también tenéis que haceros mi skin, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. La voy a hacer mejor que tú. No, no, no. La voy a hacer yo mejor. A ver, enseñadme dónde está la peluquería. Ven, ven. Es que no te enteras de nada, ¿eh? ¿Cómo se nota que eres nuevo? Sí, sí. Claro, que soy nude. No me ves, que estoy calvo. Tienes que nadar un poquito. No sé si en la peluquería te van a poner pelo. Que sí. Si pago, seguro que me ponen pelo. Vale, pues mira, esa aquí, esa aquí. Vente. ¡Ah, sí, sí! Eso tiene pinta porque tiene unas tijeritas. ¿Tienes monedas? Eh, tengo unas pocas monedas, sí. A ver, señora peluquera. ¿Es Timba el peluquero? ¡Timba! ¡Ala, quédate charlando con él! ¡Ah, es verdad! ¡Es Timba! ¡No, no, Timba! ¿Me va a pelar Timba o qué? A ver... ¿Te vas a dejar como Timba? No, no, como Timba no. A ver, qué pelo... ¡Eh! ¡Mira! Esto se parece a mí. Espera, espera, yo también me voy a hacer como tú. A ver. Si vosotros tenéis que hacer una skin también parecida a la mía, a ver cuál es la más chida. Vale, vale. A ver, yo voy a elegir el pelo que más se parece. ¡Hola! ¡Hay uno con corona! ¿Qué? ¡Claro! ¡Es el que he dicho yo! Pero tiene peinado de chica. Pues te queda perfecto para mi trolina. Yo me elijo ese tinte negro y... ¡Maquillaje! ¡Puedo hacer maquillaje! ¡Kawaii! ¡Claro! Pues yo creo que me voy a poner así, kawaii. No. Este, 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 este. Este se parece más. No vais a poder superar mi skin. A ver, a ver si es verdad. Ahora te podéis cambiar hasta la expresión. Menudo peluquero. ¡Es un peluquero cirujano! Sí, y maquillador. Te lo hace todo en uno. ¡Pues mira, este es mi pelo! ¡Pues mira! ¡Este es tu pelo de mi personaje! ¡Pero si no se ve, tonto! ¡Que tienes un casco! ¡Mira qué bonito! Bueno, me ha puesto la cara de aguitado. Yo no tengo así el pelo. Eso es como... Eso es una niña. Anda ya, ¿por qué? Porque tiene pelo largo. ¡Corre! El pelo largo no es de niña. ¡Vámonos, que no me ha cobrado! ¡Corre, corre, corre! ¡Huye, huye, huye! ¡Corre, huye! Espera, vamos a cambiarte el casco. Te tienes que poner una corona. Pero eso es lo último. Primero la ropa. Ah, vale. Pues la ropa... Aquí. Ahí, 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 ahí. La ropa... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Hola, cuantas cosas! Cuidado, a ver, aquí vienen de todo. Desde cascos hasta ropa, que es aquí dentro. Venga. Por cierto, tenéis en la descripción para descargar el juego. ¡Eh! Esto es un secreto. Un código donde os regalan una casa gratis y dinero. ¡Correr, que solo hay para los 300 primeros! ¡Cuidense! ¡Yo quiero uno de esos! No, digasemos tanto, que solo hay para unos pocos. A ver, ¿dónde está la ropa? Aquí, aquí, este robot, este mayo. Vale, también hay para ponerme caras otra vez. Es otro maquillador, pero este te cambia todo. ¡Uy, me encanta esto! ¡Ah, pero si aquí también se podía poner pelo, tonto! A ver, ¿qué camiseta se parece más a la mía? ¡No hay ninguna naranja! Sí, hay... Hay una con un perro. Busca bien, busca bien. Con el perro te queda muy bien, con Mike. Busco bien. Es verdad, no voy a decir cuándo me voy a poner, porque si no me vais a copiar. La de la estrella. No, la de la estrella no. A ver, y unos pantalones. Pantalones que son naranjas también. Esto se parece... Sí, sí, no, son rojos. Rojos, sí, claro. Oh, esto mola mucho. Oye, te oligo más calzo, ¿verdad? Eh, no, voy con zapatillas. Sí, claro. A ver, y aquí la corona. Hola, pedazo de corona, chaval. Tengo yo aquí. ¡Ostras, qué coronón! ¿Y estos son guantes? Ah, pero mi personaje no lleva guantes. ¡Eh, jetpack! Y después pones jetpack y mochilas. Pero que no tienes jetpack, tu personaje. Pero da igual, es que mola mucho. Se le está yendo la olla, se le está yendo la olla a Trollino. Eh, un poco, un poco, es que mola mucho. A ver, pues le voy a poner... ¿Pero el jetpack funciona de verdad o no? No, pesado. Sí, 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 funciona mucho. Claro, claro, sí. Si no, entonces no lo pongo. Pues ya estaría, ¿lo tenéis? Sí, lo tenemos. A ver, comprar. ¿Qué? ¿Qué pedo? Pero... Pero eso Trollino, ese Trollino no tiene barba. Ni es una chica. Es que hace mucho que no va el peluquero. Es que lo habéis hecho muy feo. El mío es el mejor. Que digan en los comentarios. Oye, oye, ¿y vosotros tenéis casa? Eh... Sí. Claro. Yo es que creo que no tengo. ¿Qué dices? ¿Dónde está mi casa? Quiero ir a mi casa. ¿Dónde el principio? ¿Dónde el principio está? En el barrio. ¿Dónde? Vamos. Quiero ir a mi casa. Por aquí, por aquí. ¿Y mi casa? ¿En serio esa es mi casa? Tienes la mamón conuda. Tienes que mejorarla. Pero ¿y por qué la vuestra está tan chula? Porque hemos mejorado nuestra casa. ¿Se puede decorar? ¿Ah, sí? ¿Cómo? A ver. Entra, entra, entra. Que puedo comprar varios tipos de casa. Ya, pero cuesta mucho en monedas. Me da igual. Yo quiero la de Hello Kitty. ¡Quiero la de Hello Kitty! ¡Ya tengo la casa de Hello Kitty! ¡Qué guapa! Está muy chula. Encima de tu color. No, no es mi color. Vamos a decorarla. ¡Uy, chaval! Pero qué rosa. ¡Colo! ¿Os gusta? Sí. Eh, bueno. Me podría gustar más. Es muy grande. Está muy chula, muy espaciosa. Pero no tiene nada, Trolli, ¿no? Eh, voy a ponerle cosas. Eh, haznos una habitación a cada uno. Vale. ¿Cómo se hace? Vosotros que sois los expertos. Voy a darle al botoncito de decorar, anda. El botoncito de decorar. Dos mil decoraciones más tarde. Podéis entrar a ver la casa. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, qué bonito! ¡Vera, mira! ¡La habitación de Río! ¡Qué chula! Pero, bro, si está aquí acristalada. Sí, voy a ver hasta cuando se tire un peo. Que no, que no se vea afuera. ¿No lo vea? Que no se vea. No, digo desde dentro. ¡Ah! Mira, me voy a bañar y me vais a ver. Se va a estar duchando y la voy a estar viendo. Es verdad. Es una habitación transparente. No tiene intimidad. A ver, a ver, la de arriba. Vamos a ver la de Víctor primero. A ver, la mía. La mía mola, ¿eh? ¡Uuuu! Bueno, cuando me aburra me voy a sentar aquí. Hombre, por ahí puedes ver el cristal que es nuestra aparente. Está muy chula. Y si quieres ver la tele puedes ver una tortuga con un cohete. Pues no, se puede cambiar. Prefiero un mojón. El mojón es mejor. ¡Hola! ¡Eh! ¡Ay, qué agustito! ¡Se está bañando en tu bañera! ¡Qué bañera, tío! Me voy, me voy a ver mi habitación. Mira, 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 mira. ¡Cómo mola, chaval! ¡Está chulísima! Lo que más me gusta es la chimenea esta rara aquí. ¡Cuidado que te quemas! ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Me puedo subir al unicornio? ¡Súbete, súbete al unicornio! ¡Ah, qué chulo! Está chulísimo. Y aquí para mi mascota. Pero no tengo mascota. ¡Vamos a por una mascota! ¡Quiero una mascota! ¿En serio? ¡Sí! ¡Quiero una mascota! ¡A por el unicornio! Pet Shop, tienda de mascotas. ¡A por mascotas! ¡Quiero un perro, quiero un perro! A ver, robot. ¿Usted me da un perro? Que no, que no. Que esto va por cajas. ¿Dónde, dónde? Esto va por cajas. Tienes que coger la caja esta. ¿En serio? Sí, sí. Hay una posibilidad de que te salga cualquier animal. ¿En serio? No puedo elegirlo. No, es como un cofre secreto. Aleatorio. Soy mil dólares. A ver. ¿Qué me das? ¡Mira, mira, no! ¡Un perro! ¡Está en tu casa! ¡Un perro! Está en tu casa. Pero, pero qué malao. Que aquí tienes que ir a tu casa a abrirlo. Tienes que abrirlo en tu casa, tonto. ¡Ah, tengo que ir a mi casa a abrirlo! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está la mascota! ¡Dame! ¿Qué es? ¿Eh? Abrir ahora. Quiero usar los diamantes. Te vas a gastar las gemas. ¡Sí, sí, 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 se la gasto! ¡Un perrito, un perrito, por favor! ¡Un perrito, un perrito, un perrito, un perrito! ¿Qué? ¡Un hipopótamo! ¡Hola! ¡Qué suerte! ¡Pero cómo que qué suerte que me ha dado un hipopótamo! Sí, son súper kawaii los hipopótamos. Pero yo quiero un perro. No puedo tener otra. Eh, bueno, puedes abrir otra cajita, claro. ¡Vamos! A ver, voy a comprar otra. A ver, que la puedo abrir desde aquí. ¡Abrir ahora! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué te toca? ¡Un perro, un perro! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Qué kawaii! No, pero no quiero un tiburón. ¡Quiero un perro! Pues compra más, compra más, corre. Pues voy a comprar más. Te vas a quedar, pobre. Me da igual, quiero un perro. A ver, ¿qué te toca? ¡Un perrito, un perrito! ¡Un perro! ¡Hala! ¡Un perro! ¡Por fin, un perro, un perro! ¡Qué dices! ¡Un perro gordito! No, no, a mí me gustan más los perros. No sé, no sé. ¿Cómo la modifico? ¿Cómo la modifico? Se va a llamar... Mike Crack. Mike Crack. ¡Anda que no! Mike Crack. ¡No me lo esperaba! ¡Hala, qué original! ¡No es apropiado para este juego! ¡Claro, no puedes poner Crack! ¡En serio! Pon Mike. Pues así. ¡Uy, sí! Mucho mejor el nombre Crack sin hacer. ¡Mike! ¡Mike! ¡En serio! Ponle Miguel, ponle Miguel. ¡Pues Miguel! ¡Otra! ¡Una corona! ¡Va a tener una corona como yo! Pero si es más grande la corona que su cabeza. Y la careta amarilla. Así se parece. ¿Eh? Ahora sí se parece a Miguel. No es Mike Crack, es Miguel. No. Miguel. ¡Vera, mira! Es clavao, es igual. ¿Cómo se va a parecer? Se parece mucho. Y tiene una coronita como yo. Quiero ir a jugar las carreras con Miguel. ¿Y con nosotros no? ¿Qué pasa? Sí, vosotros también, claro. Obvio. Seguro que vosotros sois mejores que yo. Pues soy uno experto. Hombre, totalmente. Toma, ahí está. Esa es la crisis. A las carreras. Mira, mira, tronero. Yo sí tengo a Mike Crack. Míralo. ¿Qué? El mío mola más. Pero si es un zorro. No, que es... Bueno, es más amarillo que el tuyo. Sí, eso es naranja. Taltonio. ¿Van a jugar? Anda, calle. Vamos a la carrera. Vamos a jugar. Tarde a jugar. ¡Vamos! ¡Empieza la carrera! Oye, ¿de qué va esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué puerta? ¿Qué puerta la carrera está? Por aquí, por aquí, por aquí. La ha acertado el primero. Cuidado. Un salto. Cuidado, es un parkour. Uy, me caí. Oye, pero mi mascota, Miguel, la ha desaparecido. Elige la puerta correcta. ¡No! Por aquí no es. ¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡Esa está! Vale. ¡Cuidado! No, me caí. ¿Y esto qué es? Un laberinto. Siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda. Es un laberinto. Yo no puedo pasar por aquí. No puedes. Yo no soy un pro. Soy pro. ¿Eres un pro, Trueno? Soy buenísimo. Se está pasando a la primera. Soy muy bueno en este juego. Por ahí, por ahí. Rius, 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 de derecha. La puerta, la puerta. ¿Esa está? ¡No! ¡Esa no es! ¡Esa está, está al final! ¡No, que me atasco! ¡No, tampoco! ¡No, Rius! ¡Sí! ¡Me está también! ¡Gano! ¡No, no ganéis! Por aquí no. ¿Hay que subirse arriba? Sí. Pero que tiran las colinas. ¡Oh, me he caído! ¡Me he caído! ¡Vamos! ¡Me he caído! ¡Vamos! Es que es muy difícil. ¡Oye! ¡El Víctor lleva hacks! ¡Que no llevo hacks! ¡Esta! ¡Lleva hacks! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ay, que me caigo! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Saltar, tonto! ¡No! ¡Ya me he caído! ¡Tío! ¡No me gusta nadar! ¡Hola! ¡Que lo he adivinado! ¡La he adivinado! ¡Es por aquí! ¡Es por allí! ¡Es por allí! ¡Solo hay una puerta correcta! ¡En serio! ¡Que me van a ganar los cuerpos! ¡No, no, no, no! ¡No, tío! ¡He quedado tercero! Bueno, es normal porque es mi primera vez. ¡Ja, ja! Tengo una idea para que no me podáis volver a ganar en ese juego. ¿Qué vas a hacer? ¡Me voy a comprar la armadura de super velocidad! ¿Qué? ¿Dónde estás? Estoy por ahí. ¡Que se ha ido a la tienda, Rius! ¡Corre! ¡Os voy a hackear! ¡No me vais a poder volver a ganar nunca más! ¿Cómo que nos vas a hackear? ¡Sí, sí, sí! ¿Para qué? ¡No puedo volver a perder! ¿Dónde estás, Trollino? ¡Soy súper Trollino! ¡¿Qué dices?! ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora quién me gana, eh? ¿Cómo ha hecho eso? ¡Se ha puesto una armadura, Rius! ¡Yo también voy a ponerme una! ¡Soy Trollino Ultimate! ¡Trollino, me he puesto una armadura también! ¿Qué? ¡Y yo también! ¡Mira! ¡Eh, qué copiones! ¡Armadura de gravedad cero! ¡Hola! ¡Armadura de super salto! ¡Hola! ¡Pero la mía mola más! ¡Porque corro mucho! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡La mía es mejor! ¡Eh! ¡Una escuela! ¡Vamos a la escuela! ¿Pero quién quiere ir a la escuela? ¡A la escuela! ¡Que no sabéis usar la armadura! ¡Mira, mira! ¡Ponte al profesor uno! ¡Alumnos y alumnas! ¡Preparados para no saber cómo se usan vuestras armaduras! ¡Eh! ¡Pero si hemos venido para eso! ¡Claro! Pero que no, que hoy es un día más especial, porque por fin se ha activado ya el evento de vacaciones de P.K.X.D. ¡Hola! ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se mira? ¡Mira, mira! ¡Eso, eso! ¡Mira el botoncito que tenéis arriba a la izquierda de pase de evento! ¡Le podéis dar clic! ¡Hala, ya lo tengo! ¡Ya me lo he comprado! ¿Qué dices? ¿Ya? ¡Ya me lo he comprado, sí! No te portes mal que te expulso. A ver, deja que te lo explique. Atentos, porque ya podéis activar el pase de evento de temporada de vacaciones. El trolino ya lo ha activado. Y ahora, cuando vayas subiendo de nivel, te darán unas recompensas. Desde monedas hasta... ¡Una tabla de surf! ¡Una tabla de surf y un globo! ¡Sí, sí! ¡Y muchas moneditas! ¡El número estático para volar! ¡Claro! ¡No lo sabía ni yo! Pero tienes que darte prisa porque solo te quedan 10 días para completarlo. ¡Ah! ¡No me va a dar tiempo! Y ahora que les explica todo esto, ¡estáis castigados! ¡No! 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 ¡No!